vamos a abrirle al chievo y traigo unos quesitos porque fui al mercado comprar un queso fresco o ranchero o frescar la cosa que me ofrecieron y aquí están no saben muy salados y otros menos pero bueno vamos a ver si quieren si me pela con los quesos o se va corriendo quitamos ven lo van, ven quieres, ah si se me peló es muy raro que coma de la mano de alguien ya ven les dije sabía vamos a aventárselo ahí está un cachito y ahí está el otro y no se lo comió, ahí está que no, que el queso, él no hay luego vamos a ver saludo